Bienvenidos a la nave del misterio 30 metros de terraza Que debe ser un punto ahí neurárgico De la energía Y eso es que huele Y tienen aquí a ver si le tama Pero nada A lo que os vengo a hablar hoy Resulta que sabéis todos que Estados Unidos Ahora desclasificó unos vídeos De unos ovnis Y está el mundo ahí No sé qué Los han desclasificado Pues mirad, los han desclasificado Porque anteriormente fueron filtrados en la prensa En televisión, en internet Estaban ya por grupos de whatsapp Nos estaban hablando la peña Y por eso no nos ha quedado otra Y han dicho, oye sí, que son reales Pero es porque se filtraban Imaginar las de cosas que deben tener Por ahí escondidas Que no sabemos, ni podemos imaginar Que Seguían ruidos raros Pues imaginarlo, amigos Las de cosas que deben tener Que no sabemos Y que vete a saber cuando las abrimos O si algún día las sabremos Pues eso Ahora resulta también Que Japón Han dicho que van a hacer un plan de emergencia Por si se Tienen contacto con ovnis Pues a mí me parece muy bien Las cosas como son No hay que esperar a que pasen las cosas Para tener un plan de emergencia Por eso es un plan de emergencia Para Revenir antes que pase Yo qué sé Me parece poner Si hay No es que venga el tsunami Para poner remedio para el tsunami Protecciones y tal No sé Por ejemplo aquí en Mallorca Yo voy a ver muy mal Que no haya protecciones Y estas cosas Porque aquí Hubo un tsunami Creo que Hace unos Ciento y poco años Que Las aguas rompieron Bueno las aguas Sí Rompieron Lo último que quedaba del muro Que rodeaba a Topalma Topalma estaba rodeada por una muralla ¿Sabes? Creo que llegaba hasta Santa Catalina O algo así Pues bueno Que Yo creo que hay que tener remedios Antes de que pasen las cosas Así que Japón Me parece Muy bien por vuestra parte Y también quiero deciros Que también había visto Yo mucho revuelo por ahí Porque decían No han echado Hay que Hay que Ayacarme Por ter de cuarto milenio Por hablar del coronavirus Y la gente Wow sí Ya no hacen el programa A ver Estamos en cuarentena Esta gente está en su casa Y Por eso no Van al estudio Y Hacen el programa Porque están en su casa En cuarentena Como deberíamos estar todos No sé La gente Se empezó a montar películas Y tal Y yo Pues no hacen el programa Por eso Igual que muchos De los otros programas De televisión No los emiten Pues porque están En cuarentena La gente en sus casas Y no van al estudio A grabar el programa Y por eso No la emiten Así que Amigos No os preocupéis Que pronto los tendréis allí Contándonos sus Fantásticas historias Y aventuras Y Y Me cae bien esta gente Es verdad Es verdad Y su nena Que se llama Alma Me mola Es su nombre Sí Sí Me gusta Tiene un nombre muy bonito Y joder Que yo El otro día Viendo unos vídeos Del doctor Jiménez del Oso Salía por ahí El Nicker Jiménez Súper jovencito El tío Allí parecía Indurín Sí, 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 sí Ya te digo Era Sé que este hombre Lleva muchos años Así que Te puede gustar O no te puede gustar Pero Un respeto Y también Os quiero decir Que Para A partir del Lunes Vamos a poder Juntarnos Grupos en España Hasta 10 personas Así que Seremos pocos Pero vamos a hacer Unas fiestas Intentas Pero bueno Lo primero va a ser Ir a ver a mis padres Para que vean a la niña Y yo quiero verlos a ellos Y tal Que son un cuarenta y pico días Sin verlos Porque nosotros Empecemos la cuarentena Cinco días antes De que lo pusieran O seis Antes Que lo pusieran Aquí en España Nosotros Yo me lo veía venir Y la última semanita Dije Nena No podemos ir a ver Los abuelos Porque son muy mayores Y Está el bichito Ey Y la lleva súper bien La niña Te lo juro No No Estabiesa Y no para Se levanta Súper temprano Y se va a dormir Súper tarde Sin siesta ni nada Tiene más energía Que Su madre Y yo juntos Pero bueno La niña la lleva muy guay Espero que vuestros Nenes Y nenas También lo hayan llevado Muy bien Dentro de lo que cabe Ahora ya podemos salir Un poco más a la calle Y No tengáis miedo Que esto lo vamos a superar Y dentro de No sé Pero Dentro de poco tiempo Pues Vamos a tener una vida Más o menos Yo creo que normal Va a haber precauciones De Vamos a tener de acostumbre A vivir Sin que sitios Entrar con máscara Guantes Yo que sé Por ejemplo Ahora Yo me quiero hacer un tatu Y ahora pues Te debería llevar una máscara Y va a ser una putada De tantas horas Hay una máscara Pero bueno Que el ser humano Sobreguida Todo esto Esto no le da Esto no le da Ya Nosotros Con la gripe española Murieron 50 millones De personas Por ahí Y no sé Fue brutal Y aquí estamos Y aunque venga un meteorito Y se cargue a media población Pues el ser humano Se prosperará Y nosotros Coño Que somos la hostia Podemos ser muy malos Pero también podemos ser muy buenos Así que Yo creo que te lo dirás Sí Yo no voy a venir Igual que lo veía muy mal Al principio Y decía Oye Cuidado que viene Y no me hicisteis caso Pues ahora hacerme caso Y Si hacemos bien las cosas Todo va a ir bien Así que Cuidaros mucho Y os dejo aquí Con la luna Música Gracias por ver el video.